La lluvia ya no pasa por mi casa Todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que adornaba la mañana Poco a poco se marchitó Cupido vuelve a juntar con su fecha Esa vez en el corazón Y la rosa que adumbraba la mañana Poco a poco florece hoy Hoy trae el amor Las cosas no faltan Y si quieres voy por ti Que vive el amor Entero a mi siempre Hoy tú serás para mí A veces creemos perderlo todo Y se nos queda el mundo encima Pero es mental por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las penas Y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar Si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar A reír A soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor Las cosas no faltan Y si quieres voy por ti Y si quieres voy por ti Que vive el amor Por descuido Por descuido Y es que a veces Dejemos perderlo todo Y se nos queda el mundo encima Pero es mental Por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las penas Y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar Si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar A reír A soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor Las cosas no faltan Y si quieres voy por ti Que viva el amor Que viva que siempre Hoy tú serás para mí Hoy llueve el amor Las cosas no faltan Y si quieres voy por ti Que viva el amor Que viva que siempre Hoy tú serás para mí Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor